Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabían Ahora pondrán el grito en el cielo Y dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero, negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Bríndate al cielo sería mentira Pero por el hecho de quererte Mi felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Si eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor sea mío toda la vida Déjenme quererla y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino De ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella es de mí Que yo soy de ella y ella es de mí Que yo soy de ella y ella es de mí Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella es de mí Que yo soy de ella y ella es de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Quien quiera conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú que eres de bote, San Antonio Pídele que te haga este favor Que el verdad se enloque a mi patrón Haga el milagro por ese amor También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Dejen que su amor Se ha vio toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras en el camino De ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Y yo soy de ella y ella de mí Y yo soy de ella y ella de mí Esta canción que acabamos de escuchar titulada Déjenme quererla de Marcus Díaz Un paseo bien incluido en nuestro trabajo musical Recientemente ha salido al mercado Déjenme creer, Andrés Castro lo canta Y cierren la clip